Jordan 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 El muñequito, me gusta, le gusta, ay, ay, los Jordans, me gusta, le gusta, el muñequito, quequito, quequito, eh, eh, la menor melodio porque estoy sonando, porque antes de salir me están llegando, estoy matando a diario lo culo, lo estoy contando, quieren entretenerme, ya se quieren beber, me morir soñando, yo me le plancho a quien sea, me voy a poner los 17 pa' que tú te la creas, la amiga tuya yo la veo fea, quiere que le compre unos muñequitos sin darme esa jicotea, tú lo que quieres es uno Jordan, nada más quiere Jordan, no puede vivir sin uno Jordan, tú quieres cabaña pa' que, pa' que yo te la dé, ese momento tú no lo vas a ver, eh, tú lo que quieres es uno Jordan, nada más habla de Jordan, no puede vivir sin uno Jordan, tú quieres cabaña pa' que, pa' que yo te la dé, ese momento tú no lo vas a ver, eh. Y a las menores le gusta, le gusta, el muñequito, le gusta, le gusta, ay, ay, los Jordans, le gusta, le gusta, el muñequito, quequito, quequito. Y a las menores le gusta, le gusta, el muñequito, le gusta, le gusta, ay, ay, los Jordans, le gusta, le gusta, el muñequito, quequito, quequito. Yo le llegué a tu flow cuando yo me tiré, que heavy te quedan los 23, con la boca abierta yo me quedé, cuando yo te vi, yo me freesé. Dime cuál es tu side, pa' yo he comprado party, no importa cuánto cuesta, no le pares, que heavy no quedan esos pedales, tú te imaginas, tú y yo he combinado cuando uno sale. Y es que me gusta, me gusta cómo te quedan los tres, combinado con los colales. Me gusta, me gusta cómo te quedan los tres, combinado con los colales. Y es lo suéltame con eso, que en esta vuelta yo bajé dispuesto, porque la novia me atrapea con los Jordans puestos. Hey, Dios mío, tú sabes que es esto, que pa' los Jordans todo el mundo está puestos. Y el muñequito tiene a todo el mundo futrao, los catorce y los siete, rankeado. Y el muñequito tiene a todo el mundo futrao, una pinta nueva, rankeado, 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 pinta nueva, rankeado. Y a las menores les gusta, les gusta, el muñequito, les gusta, les gusta, ay, ay, los Jordans. Y a las menores les gusta, les gusta, el muñequito, quequito, quequito. Ay, ay, los Yorks, me gusta, le gusta, el muñequito, quito, quito. Psicopata, dicho por los psicopatas, acá el troteado, Joe Wery la sensación. Oye, no habla mucho, es demostrar, Joe Wery, dímelo chava, el fecho, el troteado. Melody Estudio, clima produciendo, tú te imaginas, Joe Floney. Los tácticos del grado, dímelo, lo yey, el tituá, la fragancia, ya, ya. Mojo, dime a ver, qué es lo que es, trabajando con Dios, que es parte del proyecto. Franklin Gomez Díaz, en Chile la pauta, en el grado, Colombia, dime. Joan Boutet, el viajero de cartón, con aquel, Nissan Flow de lo mío, Misael la volante. Rompe, psicopata. Clic, 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 Gracias.